Baila ¿A dónde estaba, cariñito mío? ¿Por qué razón nunca nos encontramos? ¿A dónde estaba que yo estaba herido? Buscando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo Date un besito, tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos Son de llevarte por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes Y lo que más me gusta es que esté conocida Me alegra que ya por tiempo sin verte Porque el día que te vi sentí que ya eres mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti, mi amor, por llenarme la vida Si estamos lejos, nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mi día Y la verdad es que eres la consentida Y no te conviene por lo más bello Es que esto es que lo publico en Facebook Que ya encontré lo que quería Es que esto es que lo publico en Instagram Que ya encontré lo que quería Oye, Eka Fernández Las Forís Aquí tiene su pupilo Y Joaquín Claro Para el ingeniero José Pablo Ortega Saludos Saludos Ya me hace falta, falta oír tu voz Ya me hace falta todas tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida Queriendo estar a tu lado, mi amor Para querernos necesito tiempo Para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero El que comparta contigo las penas No pienses mal porque de tiempo te dijeron Tampoco pienses que sigo siendo ante antes Aquella novia para mí es un mal recuerdo Que si pudiera nunca volver a acordarme Frente a los dos solo tenemos un camino A donde solo no puede puede sembrarse Una semilla que se crece en nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que se crece en nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Y la verdad es que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Es que te quedo con un dicho en pedo Y ya encontré lo que quería Y es que te quedo con un dicho en pedo Y ya encontré lo que quería Ella es mi vida y es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida y es mi amor Mi corazón, mi corazón Y ella es mi vida y es mi vida Mi corazón, mi corazón